Llegamos aquí, en un chico amado, de primera que va a ir a poder, que también, así es, lo que soy yo, fuera de un callo, aquí, me rechemos fuerte, cualquiera que se venga a buscar y lleva, coge carteros, y pisatín, y de brillo, y hermanos, que se ven aquí, la patina, y aquí ya cualquiera que se meta con nosotros, como la guerrilla, ya que va a costear, aquí, promisando en la casa de mi chico, y alcajera, Colombia. La presencia, esta luna está armado, ella es en hermoso, una vez me representan, no me acabe en el guero, también, pero algo y lo hago como en no, no me cuendo, sus hijos al canto, el cantito, el corazón, el restito, como regla, el destino, el lolo que caigo, yo estoy en el tren, el tren, el pego que tenga obedece, y el gobierno ya me está filmando, lo vuelto, me está girando, la toma pro whichra, que una pez con él y el teléfonos, ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal!